Bueno, buenas tardes bichos, ¿cómo estamos? Buenas tardes Y pues aquí estamos ya con todo en otro video más gente Y queremos hacer de ustedes algo nuevo Traemos una serie nueva Tampoco es tu cumpleaños Ricky Bueno, hoy les traigo algo nuevo gente aquí en este video Y miremos, les traigo a una chica Que está de invitada en esta serie más, ¿verdad? ¿Quién es con nosotros? Hola Iris, ¿cómo estás? Bien Bien, es un gusto poder presentarle a los nuevos suscriptores Y a los que ya están con nosotros Que Iris va a estar grabando con nosotros A ver hasta dónde, ¿verdad Iris? Hasta dónde llego Hasta dónde llegues Bueno, así que vamos Y la vamos a presentar desde ya, ¿verdad? ¿Cómo te llamas vos? Ya te dije tu nombre, ¿verdad? Iris 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 Marisol Bueno, Iris Marisol va a estar con nosotros gente Esos días grabando Y pues esperamos ahí, ¿verdad? Ustedes la apoyen también como los demás suscriptores Y como es su primer video Está algo nerviosa Apliquida Y dice que no le pongan retos Pero ahí no decido yo, ¿verdad? No pasa un huevo Ah, no pasa un huevo Pero, bueno, para que Ustedes no la van a hacer sufrir Enrique Flores no le gusta hacer sufrir a la chica, ¿verdad? No No, ella no Él le dice No, no la voy a dejar hacer sufrir Entonces nosotros vamos a ir a donde Ingrid A visitarla, ¿verdad? Vamos a ver qué nos va a mostrar Ingrid Y en su casa Y a ver qué nos va a dar de comer Así que nos vamos ¿Vamos a comer? Algo bueno Algo bueno Algo bueno Vamos a comer Vamos pues Camino ¿Quién hay hojas de bocote? Hojas de bocote para que comamos Sí Bueno Bueno, y aquí está Ingrid ya esperándonos Mira Ya sabía, mirá ¿Ya estabas esperándonos, pues, Ingrid? Sí ¿Y de la una? De la una estoy aquí y nunca viene ¿Es de la una? Sí Ah, Ingrid Hola, Ingrid, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Aquí con todos Hola, Wookie, ¿cómo estás? Hola, Wookie, mira ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, al suave aquí Bueno, al suave Bueno, aquí estamos visitando a la Ingrid Y como ahí no caminamos mucho como donde el zurdo En la serie anterior Entonces, Ingrid ya nos va a empezar a presentar En lo que tiene en su casa ¿Qué le gusta hacer? Si hace oficio, no hace ¿Verdad? Y ahí cada integrante le va a preguntar a Ingrid ¿Qué es lo que más le gusta hacer en su casa? ¿Verdad? Cualquier cosa ¿Verdad? Comer y dormir Comer y dormir Así que, Ingrid, nos vas a presentar desde acá o desde allá Desde aquí Bueno, vamos Manos a la acción, Ingrid Andamos haciendo un tour por la casa de Ingrid ¿Verdad? Allí el presentame, tío ¿Qué te presentes? El palo de tamarindo Vean, gente, este es el palo de tamarindo No se mira No echamos por huevón Porque no echa ¿No echa por huevón? Mira Ahorita ya empezó a echar, mira ¿Por qué lo golpeaste? Eso, acá le pegamos ahí Aquí están las papas malangas también Las papas malangas Las que se hacen asadas ¿Sí se comen asadas las papas? Sí ¿Va? Se hacen asadas ¿Nunca has comido vos papas asadas? Eh, mi mami hace Con arroz Con arroz y son bien ricas Vaya, vos podés cocinar, pues, Iris ¿Vos podés cocinar? Algo Algo Nos vas a enseñar a cocinar ¿Qué te van a comer, pia? No, no Ah, mira No Mira 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 Ya me estás atacando, Iris No, dile Le voy a traer a cabeza y ya quele Bueno Aquí está el palo de jocote ¿Un palo de jocote? Bien Ahorita Yo voy a ir dándome vuelta ahí Sí Vamos, pues Sí, aquí me voy a enfocar Estas son matas de Chicalolote ¿De qué son? De plátano De plátano Ajá, pero no sé si vas a poner Voy a enfocar ahí Ah, bien Eh, qué grande Qué gran racimo tenés Dos tenés Los tres Tres tenés Cuatro, mira Ya, otro Ah, voy a hacer Qué grande vos, Ingrid Sí, pero sin tanquiera Ni los va a invitar Vas a invitar un plátano, Ingrid Sí, cuando estén buenos Ahí los vamos a invitar Uno cada uno Sí, plátano frito Plátano frito Para el otro Miren, gente Esto es lo que cultivamos nosotros Aquí en El Salvador Y sí, la mayoría de los integrantes Va a tener Huertas Y cuando ya Vemos a la A la casa de Iris Pues ahí A ver qué nos enseñen Sería la La última A la cual dejaríamos A ver qué nos deja Dar de comer Estos son los hijitos Que hecha la mata Nosotros sacamos de esto Y lo trasplantamos Para que se vaya produciendo Más Y esa es la mata De Anona Esa es de Anona De Guayaba Y lo que Erika Solano Creo que comentó Una muchacha De Estados Unidos Comentaron Que ahí se le gustaba La Anona Y pues tantas cosas Bueno, vámonos para La Roca de la Rosada Hoy nos vamos para dónde Ahí están los otros racimos Ah, sí, verdad Aquí tenemos otros racimos, gente Vean cómo estamos acá ¿Están las pacallas? No ¿Y esta es el izote? Esta es la flor nacional, gente Mira, el que echa la flor nacional Es la única que tiene, vos Sí Ahí va ganando puntos Va ganando un punto Miren eso también Porque de los chicos Donde hemos ido no hay plata ¿Te crees la divina garza o no tiene plata? Porque yo tengo ahí arriba Pero no han echado No han echado Pero tú ya tienes No, pero que tengo plata ¿Pero falta aquel? Sí Ah, sí Ya tengo plata ¿Qué sería? Está en el izote también No te crees la divina garza ¿Tiene pues? Sí, tengo ¿Qué sería ya la visita de usted Ya mañana, hijo? Así que prepárese ¿Va? Sí, así es Bueno, este es el izote Esto echa la flor de izote Qué bonito está, Ingrid Sí, la verdad Sí, fíjate que Ya cuando la he hecho Está bien Bien chula ¿Cómo se llama? Agradecido Porque solo un cojollo Sembraron ahí De verdad Pero bien bonito está, vos Sí, como Ahorita porque está lloviendo Pero en el tiempo Que no está lloviendo Nosotros lo regamos siempre ¿Y crees que va a echar? Sí ¿Crees que va a echar? Sí, tengo las cosas ¿Para qué? Ay, disculpa, Flor Pero el tabarín de medio bonito El orégano Es el orégano, mire gente Oreganón Oreganón Porque el oréganito es el otro Es el otro Huele rico esto Este es para echarle la sopa de pescado De pollo De camarones De camarones Y que den a otro Le quería echarlo Vaya a ir ahí, coméntenos a ir Vamos, le está gustando aquí el turco En la casa de Ingrid Sí Porque ahí le van a dar la bienvenida A la suscriptora A los suscriptores de Estados Unidos Ecuador Perú Ahí la van a ver A ver cómo le va Vámonos pues Sigamos Bueno y seguimos en el tour Con la acompañante Iris Iris, Iris Ahí A ver qué vamos a hacer Iris Buenas tardes Buenas Buenas Salud Eso es albahaca Albahaca También para echarle la sopa de gallina También Para Ya levantó la sopa Aquí Miren Para el curtido También para el curtido Ahí mostraste Las flores Eso es el barbón El barbón Vean qué bonito Se miren Gente No me acerco allá Porque el sol Te puede dañar la piel La voz No Le molesta El video se hace bien blanco Se hace blanco Bueno Y este es el chipilín Mire gente Para hacerse los sopones El azucut Sí No Esto Con esto se hacen Los 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 Tamales 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 De chipilín ¿Puedes hacer vos? Sí Haceme Solo en comer No Es que la vamos a poner La vamos a poner Es que te vamos a poner A hacer Comida Ahorita está floreado Floreado Las flores pueden echarla En arroz frito Bien rico Ya en el lanche Bueno Aquí La chilipuca La chilipuca Ya estamos a hacer ahora En la tarde Vean qué rico Es como el frijol ¿Ah? Es como el frijol Es como el frijol O sea Solo que es un poquito Más grande Y tiene más Más sabor Otro sabor Es diferente Aquí es Ya Chaquearon Ya Con una de otras Seca Bueno Aquí tenemos Un tour Con Con Ingrid En su casa Vean Cosas diferentes Nos han enseñado Diferentes A todos los integrantes Y más que irse Este vino con nosotros ¿Verdad? Y pues Ella va a seguir aquí Durante temporadas Esperamos Que usted la apoye Para que ella siga Hasta Llegar a ser Grandes Vaya Estas son las Xilipucas Pero hay de colores También Hay de colores Pero están blancas Bueno Iris Si los suscriptores La ponen a bailar Usted está de acuerdo No No puede bailar No puede bailar ¿Qué le gusta hacer? Pues para que los suscriptores La pongan a hacer Cosas fáciles Cosas fáciles Como qué No Tampoco Bueno y seguimos Bueno aquí estamos Vean Ingrid Tiene pollitos Cuando nacieron Hace tres días Que bonitos están Si me adivinan ¿Cuántos hay hay? 37 No ¿15? No 18 Iris ¿Cuántos hay? No ¿20? No Aquí este adivinó Pero dijo Tres más Entonces no adivinan ¿Cuántos hay? ¿19 hay? ¿19? Vean Que bonitos Me imagino Uy Bueno Ingrid Aquí estamos en casa de Ingrid Disfrutando Y Pues ahí enseñándole Las cositas que ellas tienen Así que seguimos Con la segunda temporada Tercera temporada En la casa De los bichos ¿Verdad? Bueno ahí le estaba tomando Una foto A los bichos Y aquí termino este video Porque aún falta mucho Que mostrarle A los suscriptores Así es Nos vamos Y Iris nos va a seguir Comentando ahí Que le gusta más Y pues para hacer todo Saluditos Regreso ¡Muy bien! ¡Gracias!